El sello que marca la diferencia Producciones, discos, imágenes Para que te habré conocido Con mentirosa paisanita Para andarme sufriendo Por tu cariño ingrata Para que te habré querido Con mentirosa paisanita Para andarme sufriendo Por tu cariño ingrata Tus besos, tus abrazos Tienes la culpa paisanita Para no olvidar Tus besos, tus abrazos Tienes la culpa paisanita Para no olvidar Ay, maracina, maracina Para que me acostumbraste A tus besos, a tus caricias Ahora para que me acostumbraste Ahora para que me acostumbraste Por tu amor Pasarán los años Nunca podrás olvidar Nunca podrás olvidar De mi amor Tendrás pues, amores Nunca podrás encontrar lo mejor que yo Júquen, maracina, maracina Júquen, maracina, maracina Júquen, maracina Júquen, maracina, maracina Y así bailando Así cantando y gozando Con la guitarra de Saturnino Pinedo Ayala Nos vamos A la ciudad blanca de Arequipa Ahora mi gente linda De todo Pulima A montañas de Guaylas Cusco Dale, dale, dale Dale con ganas Como baila mi amigo Celestino Durán Así como en nuestra tierra Yamaca Ay, ay, ay Ay, ay Dale con ganas Checa con ganas Un chapariadito